Ha perdido gran parte de tres de sus dientes frontales. Así quedó la sonrisa del popular conductor de televisión Carlos Cacho, luego de ser atropellado por una moto en intersección de la avenida Sucre con Bolívar, mientras se dirigía a su trabajo en bicicleta. Una moto me embistió haciéndome volar por los aires. Entiendo perfectamente que es un accidente, pero no entiendo ese accionar de las personas. Que saben lo que han hecho y su primera acción es atarantar y querer culpar a la otra persona. Los testigos mencionan que el también maquillador intentó cruzar la avenida y de pronto fue embestido por un motociclista que se dio a la fuga. Si no fuera por la ayuda de un taxista que manejaba por la zona, Carlos Cacho pudo ser auxiliado en plena pista, que no presenta ciclovía y es un peligro para todos los ciclistas. Sí, claro, de todas maneras es bastante importante porque muchas veces los automóviles no nos respetan como ciclistas. Entonces, varias veces yo también he tenido problemas con autos, de que se han metido, se han metido mal o no ponen las direccionales. Entonces, de todas maneras, una ciclovía nos ayudaría bastante. Y ahora que todas las personas están utilizando bicicleta, ¿no? Muchos de ellos denunciaron la ausencia de señalización ante la imprudencia de los conductores de vehículos particulares y de transporte público. En las mañanas, sobre todo, la gente se mete. Uno tiene que manejar con mucho cuidado, en realidad. Así estés en la ciclovía, la gente se cruza, en la pista los carros también se cruzan. Entonces, uno tiene que manejar atento, esté donde estés. Luego del accidente, Carlos Cacho fue dirigido a una clínica dental para las atenciones en emergencia. Procedimos a, primeramente, hacer la sutura del corte, porque era un corte profundo. Se le colocaron dos puntos de sutura y a tomar moles para poder reponer los dientecitos que había perdido. La cirujana dental, Paola Ochoa, junto a un equipo de odontólogos, atendieron inmediatamente al maquillador. Afortunadamente, no ha perdido los dientes completos, no perdió las raíces de los dientes, ha conservado las raíces. Entonces, no va a necesitar implantes, se le van a colocar coronas, vamos a reponer las coronas que perdió. El conductor de televisión ha sido enviado a su casa con descanso médico por unos días. Deberá mantener reposo, alimentarse con dieta blanda, para luego ser sometido a una cirugía dental. Para recuperar los tres dientes que han sido severamente dañados.